Te perdí 2010 Tu amor sigue vivo y me quemando No puedo ocultar los bellos momentos Que pasaba junto a ti Te perdí Y no te pude decir lo que siento Quisiera regresar el tiempo Y nunca más dejarte ir Tú eras para mí No debí dejarte ir Me robaste el corazón Quieres de mi amanecer el sol Te perdí Y ahora me muero sin ti Todos los días pido adiós Que regreses a mi lado amor Vuelve a mí Viva yo te haré feliz Ya que lejos de ti estoy Siempre tú serás mi eterno amor Tu amor sigue vivo y me quemando por dentro No puedo ocultar los bellos momentos Que pasaba junto a ti Te perdí Y no te pude decir lo que siento Quisiera regresar el tiempo Y no te pude decir lo que siento Y nunca más dejarte ir Que eras para mí No debí dejarte ir Me robaste el corazón Quieres de mi amanecer el sol Te perdí Y ahora me muero sin ti Todos los días pido adiós Que regreses a mi lado amor Vuelve a mí Viva yo te haré feliz Y en que lejos de ti estoy Siempre tú serás mi eterno amor Y dice que está subiendo como la espuma No entiendo No comprende Éxito 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 Un tema de estreno Éxito 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 Un tema de estreno Y estas son Calidad de voces Éxito 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 Y Manny Flores Uepa Estrellas Llenando Cumbia Tu amor Sigue vivo Y me quema Por dentro